Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mapuchito Noticias, les anunciamos que va a estar con nosotros el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesati. Pedro, gracias por venir, buen día. Un gusto, Raúl. Bueno, estamos en estos casi primeros ocho meses de gestión, que han sido bastante ardos, ¿no? En una gestión que nace diferente, con una Argentina que tiene a nivel nacional un formato nuevo de lo que muchas veces se planteaba en el campo de la política. Y todo esto son componentes que han hecho rever muchas cosas, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Estos meses han tenido, digamos, dos temas que han sido muy importantes atacar desde el primer minuto. Primero, ordenar las cuentas de la provincia. Y segundo, mitigar las pérdidas de recursos que la provincia ha tenido. Desde lo que va a este año, Río Negro ha perdido más o menos 70 mil millones de pesos. Eso equivale a dos masas salariales. No obstante ello, con un trabajo muy fuerte de ordenamiento de las cuentas, haciendo, digamos, una reformulación de todo el gasto que tiene la provincia, mejorando la recaudación, poniendo en funcionamiento distintos programas, se ha logrado tener un equilibrio desde el punto de vista de las cuentas públicas, estar al día con los trabajadores, y tener resultados importantes en el marco del contexto que estamos teniendo, ¿no es cierto? Río Negro es una de las pocas provincias que pudo pagar surdo y aguinaldo juntos, y es la provincia que tiene el mejor surdo docente de la República Argentina. El otro día estuvo Yasky conmigo, que vino, le pidió hablar conmigo por otra razón, pero justamente es algo que yo le mencioné, porque el integral, la CTA, a nivel, es el Secretario General de la CTA. Y bueno, por supuesto, es un dato que es inolvidable, ¿no es cierto? Y bueno, que la provincia tenga este tipo de cuestiones, en el contexto que tenemos, no es menor. Por supuesto, ¿queremos estar mejor? Sí. ¿Leonido merece estar mejor? Por supuesto que sí. ¿Tenemos el contexto ideal? No. Pero bueno, tenemos que seguir. Y en este aspecto, bueno, me parece que es muy importante esto que surge como una gran oportunidad para Río Negro, que es lograr que Río Negro se transforme en el destino de la inversión tal vez más importante en la historia económica argentina, así lo dicen al menos quienes se dedican a estudiar estas cuestiones, que la inversión prevista del acuerdo de YPF Petronas es el más grande en la historia económica de nuestro país. Estamos hablando de una inversión de más de 30.000 millones de dólares para el desarrollo de una planta de exportación del gas de vaca muerta al resto del mundo. Y hay dos destinos posibles. Bahía Blanca, Sierra Grande, provincia de Buenos Aires o Río Negro. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para que esa inversión llegue a la provincia. Y hemos cumplido hasta ahora con todos los requisitos que el acuerdo de YPF Petronas demanda. El viernes pasado la legislatura aprobó, por una mayoría muy marcada, la adhesión al régimen de grandes inversiones, al RIGI, un requisito que YPF había pedido y fuimos a la primera provincia en sacar esta adhesión pensando en justamente ir completando los requisitos que YPF está exigiendo. El gobernador ya remitió a YPF una carta el día lunes exponiendo cada uno de los atributos que Río Negro tiene de los requisitos que ha ido cumplimentando en orden a lo que se le ha solicitado. Y eso, bueno, coloca a la provincia en un lugar preponderante para que esta inversión se realice en nuestra provincia. Así que, más allá, digamos, que somos todos argentinos, uno no tiene nada en contra de los bonaerenses ni de los bahienses, todo lo contrario, pero como Río Negrino, como hijo de esta provincia y como vicegobernador, no tengo ninguna duda que esta inversión se tiene que hacer en la provincia, que para Río Negro va a ser muy bueno, muy importante, no solamente para Sierra Grande, sino para todo el conjunto provincial, va a fortalecer nuestra economía provincial, va a permitir crecer y desarrollarnos. Entonces, bueno, yo creo que no tiene que haber un solo Río Negrino que tenga dudas sobre este particular, ¿no? O es Bahía Blanca o es Río Negro. Y creo que, bueno, en estos casos no hay mucho para pensar. Creo que tenemos que manifestarnos a favor de la provincia, independientemente de cualquier condición política que todos legítimamente tenemos o podemos tener. Y en este caso poner como principal objetivo el interés de Río Negro, que no hay duda está en esta búsqueda de lograr que esta inversión enorme de 30 mil millones de dólares se lleve a cabo en nuestra provincia. Y ahora, la actitud del Unión por la Patria a nivel nacional no adhirió a Rígi, por lo tanto, se especula con que el gobernador bonaerense tampoco lo hace, por ende, esto es bien desmero de Bahía Blanca. Eso, por un lado. Y por otro lado, llama mucho la atención, por lo menos a nosotros, que Patagones haya salido a respaldar a Bahía Blanca, incluso yendo tanto el oficialismo como la oposición, acompañar el pedido bahiense, ¿no? Bueno, digamos, yo comprendo totalmente las circunstancias, digamos, que debe acompañar esa decisión en Patagones. Esto marca, digamos, el déficit que todavía tenemos a nivel de la integración de comarcas. Claro. Bueno, yo estuvo temo que alguien dijo nosotros somos bonaerenses, por sobre todas las cosas. Porque Patagones se puede ver muy beneficiada si la inversión se hace en Río Negro, muchísimo más que si se hace en Bahía Blanca. De eso no tengo ninguna duda. No, no, digamos. Pero bueno, respetamos, digamos. Además, estamos integrados comunitariamente, más allá de que cuando uno discute la cuestión comarcal, a veces hay diferencias en función de lo que se ha hecho y de lo que se dice. Digo, ¿cuántos son los maragatos que dependemos de Viedma, no? Y casi todo. Por eso. Entonces, bueno. Pero bueno, no importa. Yo creo que son cuestiones que no nos tienen que separar ni alejar. Comprendemos, digamos, por qué razón habrán tomado esa decisión. Desde el punto de vista lógico, práctico, sobre todo práctico, no hay duda de que si la inversión se hace en Río Negro, se beneficia también todo el este de la provincia, incluido el Carmen de Patagones. Pero bueno, no es una cuestión que tenga que ser parte de la opinión mía. Yo respeto, por supuesto, la decisión que hayan tomado. Como respetamos a los valienes, a los bonaerenses, a todos. Yo soy rionegrino, soy vicegobernador de mi provincia. No tengo ninguna duda que esta inversión, si se hace en Río Negro, va a ser para el bien de los rionegrinos y de las rionegrinas. Entonces, no importa otra cosa. Hoy, digamos, yo tengo como muchísimos rionegrinos, un objetivo, que esta inversión se concrete en nuestro territorio. Bueno, Pedro, ¿cómo se debe compatibilizar, desde el punto de vista, en tu caso, que te conocemos muy bien, incluso el propio Peretinec, desde el punto de vista ideológico, tener que gobernar con un pensamiento como el que tienen ustedes y tener que sentarse a la mesa con el Gobierno Nacional, donde los pensamientos son, en muchos casos, diametralmente opuestos, ¿no? Bueno, a ver, cuando uno tiene un cargo, no tiene que, digamos, no tiene que tomar la decisión en función de lo que a uno personalmente le interesaría hacer o, mejor dicho, no hacer, sino uno no puede mezclar lo que hace, digamos, las funciones que uno tiene por la función, digamos, que tiene que cumplir con las cuestiones personales que uno puede tener sobre un Gobierno u otro. O sea, mi opinión sobre el Gobierno Nacional no puede, digamos, ser motivo de entorpecimiento de decisiones que hacen al interés de la provincia. Me pasó cuando fui intendente, me pasa ahora, me pasó siempre. Es decir, uno tiene que saber separar lo que significa el interés que uno representa, que es el del conjunto de la provincia, con las cuestiones que hacen a las miradas particulares y personales que todos tenemos. Entonces, en mi caso, como vicegobernador, yo tengo que ser capaz de interpretar el interés de la provincia en el contexto actual. Y en ese sentido, bueno, es un sano pragmatismo que hay que aplicar en estos casos. ¿Qué le interesa a la provincia? ¿Qué le sirve a la provincia? Porque los gobiernos, las personas pasan. Lo que no pasan son las decisiones que sirven para que una provincia o una comunidad encuentre un camino de futuro. Bueno, nosotros vamos a pasar, el Gobierno Nacional va a pasar. Ahora, si perdemos la oportunidad esta, pasa y listo, la perdemos para siempre. Entonces, no podemos perder esta oportunidad. Esta oportunidad para el gobierno es muy importante. ¿Por qué? Porque puede cambiar enormemente todo el desenvolvimiento general de la economía provincial y, sobre todo, una gran repercusión hacia todo lo que refiere al este de la provincia, ¿no? Donde está Viedma, está San Antonio, Conesa, parte de la región sur, ni hablar, por supuesto, de Sierra Grande. Entonces, frente a todo esto, ¿qué es lo que debe predominar? Bueno, una mirada estratégica sobre el futuro de la provincia y esa mirada estratégica nos indica que no podemos perder esta oportunidad, esta inversión fenomenal, digamos, ¿no? Que puede significar para Río Negro un cambio en su dinámica a favor del crecimiento, del desarrollo, del empleo, del trabajo, ¿no? En estos tiempos, el tema del empleo, el problema del trabajo es un gran tema, ¿no? Y los gobiernos tienen la obligación de generar las condiciones para que se cree trabajo, para que haya laburo. Nosotros estamos tratando ahora de captar una inversión que va a generar esas condiciones para que haya trabajo, para que haya laburo. De eso se trata. No hay mucho más que andar buscando, digamos, no hay que buscar la vuelta a las cosas más que por donde uno más o menos sabe que las cosas están pasando. Después, ideologizar todo no sirve, no es el camino. Cambiar los parámetros, ¿no? No, no, cambiar los parámetros no son igual. Tal vez lo que, digamos, a veces se malinterpretaron algunas decisiones de la política, pero la política ha sido siempre igual. O sea, hay cuestiones que son prácticas. No se puede estar ideologizando todo porque se termina formando uno. La verdad que eso no es un buen camino. Pero también sabemos de tu preocupación por el tema del parque industrial de Viedma que está poniendo allí también un fuerte empeño. Y la consulta es, por un lado, la cuestión impositiva del parque industrial. Nosotros tomamos un compromiso con el gobernador de llevar adelante una política que ponga en simetría el parque industrial de Viedma con el parque industrial de Patagón. Hace más de 20 años que el parque industrial de Patagón fue el 25. Sí, todo el partido de Patagón en realidad. Tiene una política impositiva específica. Faltando la provincia de Buenos Aires a un compromiso. No puede una provincia dictar leyes impositivas en áreas donde comparte el desenvolvimiento con la otra provincia sin un acuerdo. Es decir, yo no puedo fijar una política impositiva en Viedma que esté a contrabano de la que tiene el partido de Patagón. ¿Por qué? Si no, lo estaría perjudicando. ¿No es cierto? Entonces, hay una obligación de las provincias de acordar en los lugares donde comparten dinámicas comunes que la provincia de Buenos Aires hizo caso omiso. Acá, en este caso, la provincia de Buenos Aires no le dio bolilla a la provincia de Rio Negro y tomó una decisión que perjudicó claramente a Viedma. Hay que decirlo con toda la letra. A Viedma la perjudicó. No le importó nada, en este caso, a la provincia de Buenos Aires el daño que podía provocar para esta ciudad. Bueno, vamos a tratar de reparar esto nosotros mismos generando una política con un tratamiento impositivo específico, especial, para las empresas radicadas en el parque industrial. Para lo cual, bueno, estamos trabajando, sobre todo esperando, digamos, el momento en que comience ya la venta de los nuevos lotes que se van a incorporar al parque industrial, producto de una expropiación que se hizo en enero del año 2019, que ha llevado tiempo al enero del pavio y le ha llevado bastante tiempo poder poner esas tierras en orden y en venta. Esperemos que pronto eso se pueda estar logrando para que a partir ya de ese momento podamos tener una política impositiva en el parque industrial de Viedma que sea equivalente a la que tiene el parque industrial de Carmen de Patagones. Volviendo a Rigi, ¿tiene destino únicamente por lo de el gas licuado o está una apertura más amplia hacia otro tipo de inversiones que quieran llegar al territorio rígido? Bueno, las que están contempladas en la ley. La provincia de Río Negro adhirió al Rigi porque es un requisito que YPF puso. O sea, el compromiso de que la provincia también va a acompañar políticas que sirvan para la erradicación de inversiones en nuestro territorio. A la Rigi es una ley nacional y que por supuesto involucra todas las actividades que están comprendidas en esa ley. Actividades hidrocarburíferas, mineras, incluso turísticas también. Así que en estos tres capítulos para Río Negro son importantes que hayan políticas que atiendan desde el punto de vista del acompañamiento del Estado nacional y provincial inversiones que sirvan para el desarrollo de otras actividades como en el caso de la minería, también el turismo que son actividades que están presentes en la provincia. Y la Federación Económica palabras más palabras menos ha planteado la necesidad de hacer una especie de Rigi que contemple a las pymes. ¿Esto es viable? ¿Posible? Sería para... Sí, por supuesto las pymes nosotros tenemos que lograr que sean beneficiadas directamente por las actividades que se vayan a desencadenar como producto de estas grandes inversiones. Me parece que además eso es una cuestión que se va a producir cada vez por su propia empresa. Exactamente. O sea, por ejemplo ¿hay alguna posibilidad de que una vez que esté funcionando el puerto de Río Negro con la exportación de gas y de petróleo desarrolle allí un polo petroquímico? Sí, claramente sí. Es casi una consecuencia lógica que esto suceda. Porque si yo tengo las dos materias primas más importantes para esta industria y tengo un puerto para poder operar es lógico que se desarrolle un polo petroquímico. Tenemos un polo petroquímico en Ensenada La Plata o otro en Bahía Blanca en Puerto Huay pensar en un tercer polo en la República Argentina que tenga su digamos su deseo de envolvimiento en Río Negro no es nada desatinado todo lo contrario porque vamos a tener las condiciones para que esa industria se desarrolle y así un montón de otras industrias y de otras actividades que seguramente se van a ir concatenando con la actividad principal que va a significar el funcionamiento de este complejo portuario que vamos a tener en Río Negro donde vamos a exportar petróleo de vaca muerta vamos a exportar gas licuado donde nos vamos a convertir en la gran puerta de salida de la energía que produce la República Argentina ¿no? o sea el Río Negro va a pasar a ocupar el lugar más importante en el mercado energético no solo a nivel nacional y regional sino también a nivel mundial así que bueno yo creo que todo eso desde luego va a ir configurando un nuevo escenario en donde uno no puede menos que pensar en que van a surgir incluso nuevas actividades que tal vez hoy no alcanzamos a imaginar pero que van a estar asociadas a toda esta dinámica nueva que va a incorporar la provincia ¿cómo estás evaluando? hemos hablado con el presidente de la Federación Económica de los días pasados y plantea la gran preocupación del costo de tarifas que impacta de lleno en las pymes ¿no? y por otro lado se habla de los niveles de inflación que bajan pero entre el bolsillo del ciudadano de a pie y la pequeña y media empresa son los que están recibiendo el golpe más duro en estos tiempos de la Argentina bueno parece que este se todo fuera la verdadera casta de la que hablaba y donde desde la provincia vamos a tratar siempre de buscar la forma de acompañar a la pequeña y mediana empresa el tema de la energía es un tema clave por eso estamos trabajando muy fuertemente con Uquén en torno digamos a la producción de energía en las represas que compartimos en la cuenca de la UNAI para ver si podemos lograr una tarifa propia que nos permita precisamente acompañar a la actividad económica con tarifas que sean competitivas ahí hay una iniciativa muy importante que está trabajando a la provincia de Río Negro con Uquén en forma conjunta y de manera integrada para responder a esta cuestión que es central para el desarrollo de nuestra economía la energía es la materia prima de toda materia prima y por lo tanto tener energía barata es también la posibilidad de tener más competitividad en cualquiera de los rubros y de cualquier tipo de actividad a la que nos estemos refiriendo y hay una iniciativa del gobernador que tiene con el gobernador Figueroa de Núquén de trabajar en conjunto para poder lograr este objetivo tener una tarifa competitiva a partir de que somos la principal junto con Núquén Río Negro y Núquén son las principales provincias productoras de energía hidroeléctrica del país el 25% de la energía se produce en la cuenca de Lima y bueno nosotros estamos trabajando justamente para poder lograr eso que esa producción de energía la podamos orientar al acompañamiento de la actividad económica hace poquito la legislatura de Río Negro en la sesión anterior o en el mes de marzo aprobó una ley que Río Negro no tenía para fijar un valor sobre el uso del recurso que las represas utilizan que es el agua de nuestros ríos que sirva precisamente como para primero poner en el valor exacto lo que cuesta ese recurso porque nos están pagando Chaucho y Palito hace rato que paguen por lo que usan paguen lo que corresponde ¿para qué? sobre todo para que podamos tener después una política junto con Uquén que contribuya a apuntar a la actividad productiva con una energía con un precio diferencial y esa es la búsqueda que hoy tiene la provincia de Río Negro con los hermanos Neuquinos ¿y cómo está hablando de los hermanos Neuquinos este denominado bloque patagónico de gobernadores que cobró bastante fuerza en una primera etapa ¿se sigue consolidando? ¿se diluyó? la integración con la patagónica es consustancial digamos a la región y a la provincia pero nuestra integración hoy más fuerte corre junto con Uquén la integración no es una cuestión romántica la integración se da siempre cuando hay intereses compartidos ¿no es cierto? y creo que Río Negro y Uquén comparten intereses comparten actividades comparten un montón de cosas que contribuyen precisamente a que ese vínculo de integración se haga muy fuerte y acá hay que mencionar algo que es muy importante en esta decisión sobre la inversión si va a ser en Bahía Blanca o en Río Negro ¿no? la definición que tuvo el gobierno de Uquén a través de su gobernador Rolando Figueroa que claramente dijo ya hace bastante tiempo que la decisión política del gobierno de Uquén es que la producción de vaca muerta salga por Puerto Río Negro y en este sentido hay que tener siempre la gratitud de reconocer esta definición que tuvo el gobernador Figueroa porque es una definición clave no es lo mismo que los nuquinos digan una cosa u otra que el gobernador de Neuquén a sabiendo incluso de que la digamos la parte más poderosa de toda esta industria no estaba en Río Negro sino en Bahía Blanca dijo tiene que salir para nosotros por Puerto Río Negrino y es una definición que por supuesto los río negrinos tenemos que valorar porque ayuda muchísimo a que hoy podamos estar en carrera en la búsqueda de este gran objetivo que es que Río Negro se transforme en el destino de esta inversión del acuerdo YPF Petronas ¿Qué temas preocupan de aquí a fin de año al gobierno de Río Negro? No, no estamos en esto nos preocupa cómo hacemos para construir futuro en un tiempo donde el futuro parece casi es incierto todo el tiempo poder dar certezas en un tiempo de tanta incerteza de tanta incertidumbre que nuestra comunidad la comunidad de Río Negro sepa que tiene un gobierno que está preocupado todo el tiempo para construir caminos que nos habiliten de cara al futuro de que Río no quede estancada ni petrificada de que podamos crecer el viernes pasado también junto con digamos con la adición al régimen de grandes inversiones aprobamos un nuevo proceso de renegociación de 21 áreas petrolíferas en la provincia que también va a significar recursos que van a inversar para Río Negro al terminar este año o a principios del otro recursos que vamos a volcar para equipar reequipar las principales políticas públicas que tiene la provincia en el ámbito de la seguridad de vialidad de salud en fin lo que ya hemos dicho en otra oportunidad y también es muy positivo en eso que va a haber un porcentaje que va exclusivamente para el área de deporte para poner en valor la cuestión deportiva lo hablábamos con la Twitter el día de ayer que estaría implantado un 1% para el deporte que si uno piensa un 1% es poco por el marco de un contrato de petróleo es mucho si, si estamos hablando digamos que el vuelco grande de esto independientemente de la importancia que tiene el deporte es para dotar habilidades de máquinas que hoy están faltando es para comprar aparatología para los hospitales es para comprar patrulleros es para comprar equipos de comunicación es para fortalecer digamos las políticas públicas más importantes que tiene la provincia y también para coparticipar con los municipios parte de estos recursos del 16% se va a coparticipar con los municipios y las comisiones de fomento también para que se equipen en maquinaria para que puedan mejorar el mantenimiento de sus calles o pavimentar las calles en otros casos en fin los recursos se van a volcar para generar beneficios para la provincia como ya hicimos hace 10 años atrás exactamente en una oportunidad similar a esta cuando se hizo aquella renegociación del año 2014 que se volcó íntegramente para la compra de maquinarias de patrulleros como mencionaba recién bueno el primer tomógrafo que estuvo viendo vino como parte de este proceso de renovación de contratos y también para las escuelas en fin así que estamos en un tiempo donde pese al viento en contra que existe a las dificultades que podemos tener la provincia de Reunero tiene proyectos tiene liderazgo tiene la definición y la decisión de construir caminos que nos habiliten de cara al futuro porque de eso se trata y en eso consiste ni más ni menos que la acción de gobierno no solamente administrar el día a día sino tener la capacidad como para poder proyectar la provincia hacia un futuro mejor un tema casi doméstico te diría hablamos pasado con algunos legisladores y Barralosa plantea que no le están habilitando el nuevo bloque bueno son cuestiones que estamos analizando nunca le hemos dicho que no y tenemos un gran respeto por Santiago es una gran persona y un gran legislador así que saben perfectamente el respeto que tenemos por ello o sea que poco tiempo más podría estar habilitado son cuestiones donde tenemos que compatibilizar muchos criterios también criterios que hacen a otro bloque que están de acuerdo o que no están de acuerdo entonces tenemos que generar siempre en estos casos el máximo consenso para que no genere ningún tipo de circunstancia luego que tengamos que estar lamentando entonces siempre digamos en estos casos es mejor el camino del diálogo y ese diálogo está presente con uno con otro y con todo el mundo bueno me da lo olvido esto porque el día pasado precisamente dije bueno pues ya tiene un gran generador de consensos entonces me dijo sí pero no me habilita el bloque por eso él lo sabe perfectamente él sabe muy bien para dónde va la cosa sí, sí y creo que porque además me conoce y bueno creo que todos los que me conocen saben perfectamente que soy una persona que nunca va a dejar de hablar y que voy a dialogar hasta el último aliento porque para mí no hay otro camino o sea lo que viene por el lado de la fuerza dura poco y nada lo que viene por el lado de la agresión menos lo que viene por el lado de la imposición tampoco la Argentina necesita encontrar la moderación desesperadamente tal vez no se note tanto todavía pero pasarán unos meses y desesperadamente los argentinos vamos a reclamar moderación porque sin moderación es muy difícil construir cualquier cosa en cualquier parte de la vida o sea no hay ningún ejemplo que demuestre lo contrario bueno te agradezco que hayas venido y cada vez que hablo con él me pide que te mande saludos me estoy refiriendo a Caíto Leñani que siempre habla bien de vos y de Alberto pero puntualmente de vos siempre me pide que bueno somos muy amigos con Caíto un gran periodista tal vez uno de los más importantes del periodismo lejos el más importante es la historia viva de la automovilidad así es así que bueno siempre un gusto hablar con él además también un precio muy grande enorme así que bueno siempre me pide que te traslade su salud muchas gracias Pedro como siempre gracias por venir siempre es un gusto igualmente gracias pasó por aquí el vicegobernador de Ribanino Pedro Oscar Pesati Raúl Álvarez todas las luces y solo la verdad Raúl Álvarez una vida para el periodismo Mapuchito Noticias no tiene competencia porque trabaja 24-7 Mapuchito Noticias están todas las plataformas Mapuchito el que mejor te informa Mapuchito Noticias ooooh 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 Gracias.